En su catequesis, el miércoles 8 de mayo, el Papa Francisco pidió ante una plaza de San Pedro abarrotada de peregrinos que la relación filial con Dios por obra del Espíritu Santo nos haga ver a los demás como hermanos en Cristo. El tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es, pues, la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. Al final de su intervención en español, tuvo presente la festividad de la Virgen de Luján. En este día en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, Celestial Patrona de Argentina, un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, no un censo, más fuerte. En este día de la Virgen de Luján, deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina, mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen, todas sus alegrías y preocupaciones. Muchas gracias. Gracias.